y esa confianza amiguita es suya le coba no es mía pero me la voy a llevar para bajar mi patio que te la vas a llevar si hablamos ahorita ay que es por mi maligno ay usted que confianto a ella le dio que usted la sabía coger y me la manda por instagram mire déjeme borrarlo te lo caes no pero qué confianza es esa niña cuando me vuelva a seguir se lo voy a decir a su mamá que comiste animalita esa niña esa niña se confía en su yo voy a hablar con su mamá porque ella no puede ser así no llores mi amor ya ya no llores ya vamos a jugar mami tengo hambre me compro refresco y masita y dos vasos con mi refresco con pan ay caramba yo estoy mirando limpia el patio mira que es donde vine allí corriendo dije masita con refresco masita con refresco amiguitos amiguitos vean acá que tu llevas ahí masita con refresco déjame ver la masita porque yo creo que no puedo de esa que te la compres la pa que la vayas pon de esa pon de esa mira para que te vayas ay tu por tu para que sos que sos amiguita por que tu muevas la masita amiguita no no muerda de hecho yo no voy a tener que apagar la de mi cuenta porque eso fue lo único fuerte que mi mamá me dio yo estoy mirando yo estoy mirando a mi muchacho confianzó pero yra que estas metido porque lo mandeis colmado a comprar un refresco hace media hora y no ha llegado y ahora muchacho que fue el muchacho me confianzó el muchacho me quito una masita y tambien se la comió deja la lloradera ya 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 entonces ya y darte rápido y llevo un refresco para allá ahora no me voy a buscar el chimio ay caramba pero por qué mira, no te hacía fresca ¿sabes por qué te caes fresco? frescano no, es refresco ay yo estoy cogiendo y me cogí toda la masita también a mí allí me cogí toda la masita usted se confía a su amiguita pasa y refresco pasa y refresco callo mientras no te apuro ponla con tu mamá por la polla mañana el refresco me lo voy a hacer la comida está buena la mía está más buena porque es de queso y la mía está más buena porque tiene caramelo y el caramelo más bueno que el queso porque ese queso tuyo parece que está quemado porque sabe malo no, y mira hola amiguita hola agárame ahí ok agárame ahí agárame ahí agárame ahí amiguita agárame ahí amiguita un refresco se acabó porque tú te comiste nuestra papita entonces nos metemos tu refresco para que no sea así y te hagas la confianza agárame ahí amiguita agárame ahí amiguita y un cumpleaños bueno esta empanadita que yo tengo aquí me la voy a comer porque tengo dos días sin comer nada sin desayunar, sin cenar y sin hacer nada marito tú no sabes que tú cumpleaños mañana pues vamos a ir listo y va a haber de todo oh ok ay caramba y van a ver mis coches con esto y la chau y la piñata vamos a ir para mí ahora ay caramba usted tiene por ahí para el cumpleaños también wow y este cumpleaños va a estar de lo mejor de lo mejor vámonos vámonos oh qué bueno y dónde es el cumpleaños eh manita a mí se me vividó yo ni sé dónde es el cumpleaños a mí se me vividó de repente rápido ese manita a mí es más confianzuda mira se comió mi empanada metiéndome cuento ahí ella nunca va a dejar eso pero yo voy a hablar con mami que esa mala costumbre se la van a quitar a ella tú eras que sí jajajajaja ¡Venga! vamos para ver lumen ¡Mina, mina! Así te vas a ganar. Amlico a un minuto. Mira cómo batve una patina. clerk . A Guinness. se volví a ir yo no me voy a ganar yo no me voy a ganar yo si te voy a ganar dame un chico ay caramba bájame no no me deje entonces si tu no me quieres dar bebeselo no ya yo no quiero ay caramba esta bueno que no estoy bien pues confían suba que tu eres es que es que si tu quieres correr mas que yo cae mientras voy no te apures confían suba te llamaste a mi celular si a mi que me importa pero ahora me toca a mi jugar ay caramba ahora voy a comprarle esto con ese dinero pásame mi dinero se me sabe guachepa pero no te apures que bonitas estan mis flores cada dia mas se ponen mas bonitas ay mira migi ahora yo voy a usar mi confianza voy a echarle agua ahora ay que pobre animalita ay me apoye esta bueno por confianza que tu eres ay ya 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 ay si se puso de espalda esa gomita que ella tiene se la voy a quitar ay que bonita te quedaba esa pusa si tu tienes dos patas cae mi atras no te apures confianza tu y yo nos encontramos en la calle tu veras lo que te voy a hacer que va a dar ahora mami me dijo que hiciera esta calle y yo no se ni cocinar en la calle no me gusta joder como de tona ojalá que no se queme mira que viene ya la hermanita mía lo mas confianza que existe en este mundo ojalá que no venga a molestarnos pase hermanita vente tu no sabes cocinar yo sabia que tu venia a eso tu no sabes cocinar en la calle mi niña pasa pete niño pete no sabe usted tu eres la que no sabe cocinar en la calle pasa vente pate que yo te lo hago abajo oye yo me tengo demasiada confianza en tu favorita que comiste la empanada metiéndome todo esto ahora quiere cocinar en la calle tu sabes ya yo veo que hoy se va a comer carne crua hoy se come 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 carne crua jajaja